Eres de los rostros que más ha sorprendido. ¿Ah, sí? Sí, porque es verdad que muchas veces en programas así están los que buscan dar mucho juego. Tú te has mantenido un poquito a ese margen hasta que ha surgido ese romance con Boris. Bueno, pero es que ha surgido. Ha surgido de buena natural. Boris es un tío increíble. Ya lo hemos explicado. Esto es una historia de amor platónico. A ver si queda claro de una vez por todas. No hay nada entre Boris y yo. Rubén, puedes estar tranquilo. Pero ha sido muy bonito. La verdad es que una persona que me ha sorprendido no es inteligente, es inteligentísimo. Te sorprende, te enamora en su cabeza. Y a mí me ha vuelto loco, la verdad. O sea, no voy a engañar. Sí que hay algo de amor real. Lo he dicho, amor platónico. Buscad lo que significa. ¿Cómo os quedasteis, séme sincero, cuando de repente os dicen que van a venir dos exconcursantes y de repente van a competir en igualdad de condiciones que vosotros? Hombre, el primer palo fue un jarro de agua fría. No vamos a mentir. Además, yo creo que se vi en el programa, ¿no? Siempre cuando vienen a quitarte el puesto y sobre todo es una competición, esa parte de la competición, pues había algo de ¿qué pasa? ¿Por qué vienen estos, no? Pero bueno, yo creo que se han ganado el puesto y ahí están, ¿no? Yo creo que lo han peleado y lo han hecho muy bien. Tanto Boris como Anabel ha sido una gozada tenerlos entre nosotros. Anabel cuando se fue ya dijo, bueno, esta no es nuestra edición, ni la de Boris, o sea, refiriéndose a Boris y ella. No, no, que lo dijo, lo dijo. Sí, sí. Bueno, yo creo que ya sí pueden decir que es su edición también. Han tenido dos ediciones. Porque además los dos han sido muy queridos. Yo me he llevado muy bien con los dos y yo sé que Anabel fue una penita cuando se fue. Pero bueno, el juego es así y la competición es así, ¿no? A veces se falla más. Yo estuve ahí porque además era olla o yo y fue como, a mí me dio la vida. O sea, que gracias a Anabel. Tu perfil ha sido muy también comparable con el de Miguel Ángel Muñoz. A lo mejor eso es ponerte presión. Pero es verdad lo que decimos. Que al principio como mantenerte al margen pero ir pasando etapa a etapa. Encima los dos actores. No sé, tenéis cosas en común. Bueno, yo creo que también tenemos carácteres bastante parecidos. Creo que los dos somos bastante currantes. Somos gente seria. Y es verdad que yo qué sé, yo el faranduleo, bueno, he sido un tío tímido, ya me habéis visto. Me cuesta estar delante de las cámaras si no tengo un guión. Y yo creo que Miguel es un poco igual y lo que hemos intentado es dar lo mejor de nosotros mismos que para eso estábamos ahí. Nuestra apuesta para la final desde Fórmula TV. ¿Cuál es? Es... Chan, chan. Duelo final. Tamara Félix. Ganadora Tamara. Es la apuesta de Fórmula TV. Yo no he dicho nada. No, 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 no. Esto lo estoy diciendo yo. Pues nada, no te quiero hacer sufrir más. A ver si sueltas algo. Muchísimas gracias. Estoy entrenado. Entrenado y con miedo de esos 100.000 euros. No, no, no. Es que no. ¿Sabes qué? Pero nos pasa, los actores estamos acostumbrados. Nunca soltarías el final de una serie. Entonces tampoco sueltas el final de un programa. Pero por vosotros y por nosotros. Es que tampoco lo querríamos. Es que no lo querríais. A ver, entonces yo creo que es una... Para el espectador. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, tío. Gracias. 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 Gracias por ver el video.